Wonderland es una película de sci-fi, drama y romance disponible en la plataforma de Netflix que por si les da pereza leer o simplemente no quieren hacerlo, no hay problema porque está disponible en audio latino y la misma tiene una duración aproximada a una hora y 50 minutos por ahí. Ok, esta película tiene un problema y es que esta fue lanzada a la pantalla grande y tuvo muy malas críticas y muchas personas también decían, es que ok, fue anunciada para este año, luego la pasaron para el próximo, luego para el próximo, luego para el próximo, para el próximo y 500 años después la lanzaron. Entonces muchas personas decían, no, yo creo que ya va a estar desactualizada o de plano ya ni siquiera la recordaba o el hype que tuvo un inicio porque una de las protagonistas es Susie, pues se fue desvaneciendo poco a poco. Entonces por ahí ya ella trae como que sus piedras cargadas en la espalda a ver si Netflix va a tener suficiente éxito. A mí personalmente tengo una opinión dividida, la mitad de mí le encantó, la otra mitad de mí no tanto y en medio sufrí mucho porque yo sabía que me iban a tocar el corazón desde el momento uno. Y es que bueno, ¿de qué va la historia? Resulta Susie, acontece que cuando comienza vemos a una mujer que está muy triste en una cama de hospital. Ella está hablando con alguien, diciéndole, bueno, pero si me voy para allá, puedo olvidarme de que he muerto. Podría ser una arqueóloga porque pues ahora que lo recuerdo ese era mi sueño de niña y tal. Y es que descubrimos que esta mujer tiene una enfermedad que pues es terminal, ya del 99.9% de probabilidades que en estos días va a fallecer y ella va a dejar en vida a su hija pequeña y a su madre. Pero ¿con quién estaba hablando? Y es que hay una empresa conformada por un chico y una chica principalmente que le son los cabecillas y la empresa se llama Wonderland y es acerca de una inteligencia artificial en la que te permite, ok, solo si tú ya estás declarado muerto o estás casi, o sea, como en coma, casi pues declarado muerto, en ese caso tú puedes adquirir el servicio. ¿Qué de qué va? Bueno, vamos a recolectar toda tu información, todo para volver a formar una personalidad muy similar a la tuya y eso lo vamos a ingresar en un software donde pues quien solicite el servicio, por ejemplo, yo, mi esposo fallece, entonces yo solicito el servicio, entonces en mis teléfonos celulares yo voy a poder hacer videollamadas con mi esposo y pues él va a actuar como que si estuviese vivo, aquí de que, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Estás paseando? Vamos a charlar como para, se supone que es como para aprender a afrontar la pérdida de un ser querido, pero ya sabemos que esto va a traer problemitas y sabemos que vamos a llorar o al menos nos va a tocar fuerte el corazón. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, finalmente la señora fallece y ahora la madre de esta está un poco mal por haber aceptado este servicio, ya que ella sí sabe que la hija falleció, pero la niña pequeña no, o sea, su nieta. Entonces, ella de cierta manera le miente a la niña diciéndole, ay, es que su mamá anda trabajando de arqueóloga, haga videollamada con ella, pero cada vez que la señora llama, la protagonista, pues la ansiedita le siente mal y es como que ya no quiero que me llames madre, ya no puedo lidiar con ese sufrimiento porque sé que nunca vas a volver y la señora envió a llamar y le dice a la hija, sí, es que estoy trabajando, pero pronto voy a regresar, te voy a traer acá un día para que estemos juntas y para que conozcas lo mismo que yo puedo ver en persona y chalala. Entonces la ansiedita, pues se siente muy cómoda con todo esto y está pensándose en mejor decirle a la niña que su madre ha fallecido y finalmente cancelar el servicio. Pero estos no son los únicos protagonistas de la historia, que a mí en este punto me dije, creo que me hubiese agradado más si hubiese sido un drama, tal vez de seis episodios está bien, porque vamos a ver otra historia que viene a ser de Susie. Susie tiene un novio, pero su novio está en coma. Entonces, como dije, hay dos opciones para contratar el servicio. Si de plano ya te fuiste al cielo o si estás próximo o en un estado en el que ni estás acá ni estás allá. Así que Susie, al ver a su novio en coma, ella está sufriendo demasiado y decide contratar el servicio. Entonces ella trabaja de azafata, entonces siempre está con su novio. Su novio la despierta, ella charla con él por la mañana, todo el día le está compartiendo cómo va su día a día y todo es perfecto, porque como dije, se supone que la personalidad que le dan a esta guía es muy cercana a la que la persona tenía en vida. Pero por supuesto, oh vaya sorpresa, nada va a salir tan bien a como lo suponemos. Y es que las dos personas protagonistas van a enfrentar un gran problema. Uno, el chico, el novio de Susie, despierta del coma. Y dos, la ancianita finalmente decide que va a cancelar el servicio. Pero hay un gran problema que hace que la IA de la protagonista se descontrole y cause un gran caos. Y hay como una tercera situación que sí me causó un poquito de conflicto, porque como que intentaron añadirle más situaciones a resolver a la historia, pero pues al final fue como que ¿por qué añadieron esto? Era necesario. Y es que hay un señor que también quiere contratar los servicios. Él pues tiene su familia, pero ya le está consciente de que ya está desahuciado. Y cuando llama a los chicos pues para que recolecten fotografía, recolecten todo tipo de información para hacer la personalidad de él en la IA, pues uno de los encargados de esta empresa que viene a ser el chico, recuerden que dije que era un chico y una chica, cuando están mirando la fotografía se queda impactado, porque hay una mujer en una de las fotografías que es idéntica a su madre. Y él le dice a su compañera, ¿verdad que esta persona en la fotografía se parece a mi madre? Y ella dice, es que no creo que se parezca. Es como que muy probable que es su madre. Y él se queda confundido porque resulta que su padre este se había desaparecido. Pero él dice, es que no, porque yo tengo un hermano y el padre de mi hermano y el mío, pues no puede ser este. Y la chica le dice, pues puede ser probable que su padre sea diferente al padre de su hermano. Y dice, ah, pues puede ser, ¿verdad? Y pues como que mi madre tuvo un amorío o algo así. Pero pues al final sí se descubre que efectivamente es el padre del chico, pero pues es como que, ah, bueno, a nadie le importa, sigamos con la vida. No entendí para qué añadir eso, como que le añadió un par de minutos a la historia, pero no afectaba en nada. Y sé que ese es un problema que muchas personas tienen porque así todo el desarrollo tiene como que ciertas cosillas que las añaden, pero que no afecta y uno no sabe para qué las añadieron. Como por ejemplo, recordemos que el novio de Susy despierta del coma y un día pues hay un incendio en el apartamento y dicen como que él puede ser el culpable porque pues él está dentro de la habitación, bueno, del apartamento, comienza el incendio, él se sale y en el momento en que él se sale, pues es cuando se enteran de que se está quemando y dicen, ¿por qué? Es probable que él lo hizo, que él se dio cuenta y nada más se salió. Pero el caso queda así, como que, ah, no, no pudo haber sido él, sigamos con la vida. ¿Para qué añadieron eso? ¿Por qué me dejaron dudas en mi cabeza? O nada más era como que, ah, bueno, sucedió, pero no importa, no sé. Hay varios cosillos, así que tiene la película que sí me queda como de, what? ¿Están muy adaptados a la vida real o qué onda? No sé para qué las añadieron. Pero anyway, entonces el novio de Susy despierta y ella al principio es como que estoy confundida ya que él va a estar ahora de vuelta con ella, pero tiene ciertas secuelas que el médico le dice vas a tener que ir adaptándote a él y él adaptándote a ti poco a poco porque él está ahorita como que confundido, como que si estuviera en otro planeta. Y ella, ok, está bien, pero la personalidad que ahora él tiene o la manera de comportarse que ahora él tiene es muy distante a la cual ella conocía. Lo que ella hace es que cuando se siente sola, cuando se siente triste, vuelve a hablar con la IA, o sea, con su novio, pero antes del accidente. Y ella se siente mal porque es como que lo tengo aquí en vivo y en directo, pero ya él no sacía mis sentimientos, por decirlo de alguna manera, y entonces lo busco en una IA, qué rayos estoy haciendo con mi vida. Y por supuesto, esto lo hace a espaldas de él porque no quiere como decir ah, estás ahí físicamente, pero no me agradas tanto, ahora mejor me voy a quedar con la IA. Obviamente, pues no es algo muy chido que el chico quiera llegar a escuchar. Y por otra parte, la historia de la ancianita con la nieta, pues un día decide que ya es suficiente, que ella va a cancelar el servicio. Pero antes de cancelarlo, ella se ha enfadado con la IA y le dice que ya está hasta la madre y que ella y su nieta se van a ir de allí, que van a regresar a casa. Entonces, la IA sabe que van al aeropuerto, pero cuando están en el aeropuerto, la niña desaparece. Así que la IA, que viene a ser la madre de esta chica, está muy preocupada y acá es donde se altera el sistema, ya que ella quiere encontrar la manera de ir a ayudar a encontrar a la niña. Y esto lo hace intentando salirse como de el escenario que le idearon a ella, porque sí es cierto que ponen como que otros personajes dentro de ese escenario donde ella está trabajando de arqueóloga, pero se supone que después de esa zona ya no hay nada, no hay nada donde ella pueda ir. Pero ella con todas sus fuerzas, que eso sí fue bien turbio, pero también no nos llegan a explicar como que al 100% que sí me causó otra vez conflicto allí, porque se supone que si la serie es de sci-fi y eso lo ponen como de primero en los géneros de esta historia, explicaron muy poco, casi que nada, acerca de cómo funcionaba todo esto. Pero el punto es que ella toma un auto e intenta irse de acá a buscar la manera de ayudar en la búsqueda de su hija. Entonces ella avanza y ya llega a un punto en el que solo hay como una nebulosa, porque pues ya no es parte del escenario de ella, y los creadores están preocupados porque está alterando el sistema. Pero la chica encargada de todo esto le dice a su compañero, mire, yo creo que ya entendí qué es lo que podemos hacer, y es que abra la red. ¿Qué quiere decir esto? Que además del escenario que designaron para la chica, se permita que ella salga al resto del mundo, digamos, por decirlo de alguna manera. El chico le dice, pero es que eso no es como que una opción muy viable. Y ella le dice, por favor, es que yo creo que la IA necesita algo para estar en paz. Entonces hagámoslo a ver cómo nos va. Entonces efectivamente abren como quien dice el espacio, y la chica logra llegar en teoría al aeropuerto, que pues viene a ser el aeropuerto, pero en el modo IA, y allí logra encontrar a su hija. Y allí logra contactar con un chico, que ese chico viene a ser el novio de Susy, para que él le ayude a buscar en vida, o sea, en el mundo real, a la niña. Entonces logran unir a la niña con la abuelita, y la niña le dice a la abuelita que necesita sí o sí llamar a la mamá, porque la mamá le había dicho que iba a estar en el aeropuerto. Y la abuelita es como que, amiga, tu mamá nunca va a estar en este aeropuerto, porque está muerta. Pero le dice, está bien. Obviamente súper triste y llorando, y como que está bien, llámala por una última vez. Entonces la niña está hablando con la mamá, y ve que la mamá sale en el aeropuerto, en la videollamada, pero pues no está físicamente. Y entonces la madre decide decirle así, sin más, es que tu madre está muerta. O sea, yo. Y yo creí que iba a llorar y tirarme del puente, pero pues no, la niña se queda como que, ay, chale, y se queda viendo a su abuelita, y la abuelita es como que, sí, se murió. Y ella. Bueno, pero me puedes contar tres cuentos más, y la, y ella le dice que sí, que de hecho podrían ser hasta seis. Y sí me frustró también esto, porque yo creí que iba a ser una saga súper desgarradora, pero fue muy tranquilita. Rayos, pero bueno. No dice que sea como que un drama de tirarse del puente, nada más dice que va a tener romance, pero ya como que a lo último, en los géneros de, en que está distribuida la película, lo primero sci-fi, luego drama, y por último romance. Entonces pues, digamos que el drama no era tan importante acá. Pero yo sí quería llorar, y quedar deprimida en mi cama. Pero bueno. Al final esta mujer como que ya hace las paces, y de hecho habla con otro tipo, que al parecer, a lo que yo deduzco, este tipo es como que un encargado, no sé si vieron la película de Tron, este tipo también viene a ser como una especie de Tron, porque está como encargado de que todo funcione bien acá. Entonces él se encuentra con la protagonista, y le dice como que bueno, este, ¿qué vas a hacer? Y queda ahí como que en duda, de si la chica va a decidir aceptar, de que pues ya no va a estar en contacto con la niña, o si de plano se va a quedar en ese día universo, o qué onda, pero pues de que con ella se resuelve el caso, se resuelve. Que también otra de mis teorías, era que este tipo era un amante que ella tenía, o sea, no lo de amante de que engañaba a su esposo o algo así, porque nunca se menciona nada del esposo, un amor que ella tenía, y que cuando ella falleció, pues él decidió también someterse a este sistema, porque pues siempre estaba ahí cerca de ella, no sé, es otra teoría que tengo, pero bueno, volviendo a la historia de Susy, entonces su novio ha regresado, pero no la misma personalidad, y un día que ella va a salir a trabajar, ha dejado su teléfono, y ese día, pues por lo general, la IA la llama siempre, para pues hablar con ella, y ese día también la llama, entonces cuando su novio ve el teléfono, que dice el nombre de él, y él se queda como que, what, como que yo mismo la estoy llamando, pero yo estoy aquí, ella ya, no me calza aquí la jugada, y cuando ella regresa corriendo, ay, ¿por qué tomaste mi teléfono? y él, pero ¿por qué actúas así? Estás ocultándome algo, entonces ya ella le dice, es que mira, yo cuando tú estabas en coma, me sentía muy triste, conté a este servicio, y pues no lo he cancelado, y acá también tuve conflicto, porque él es como que, Dios mío, ¿cómo puede ser esto? Me voy a tirar del puente, y yo, pues, lo entiendo perfectamente, estaba triste, le ofrecen este servicio, su novio, no se sabe si va a volver a la vida, pues, allá ella, no le estaba haciendo ningún mal a él, o al menos para mí, eso fue lo que sentí, que no le estaba haciendo ningún mal a él, si estaba mal que ahora ella quería seguir utilizando la IA, pero pues se pudo haber hablado, que eso es lo que ya después se llega a hablar, ella sigue como que un poco distante del protagonista, y sigue utilizando la IA, entonces ella un día contacta al servicio, y le dice, mire, yo quiero ya cancelar esto, pero por favor, quiero que le den como que un cierre digno a la IA, no quiero simplemente, ah, desconectarme, y ya, ella había contratado un escenario como del espacio, para que, según ella, sintiendo que su novio estaba en el espacio estelar, así, y va a querer como que, ah, él está lejos, no es como que está muerto, está lejos, nada más, algún día nos vamos a volver a ver, entonces su novio siempre estaba en una nave espacial, trabajando día, noche, día, noche, entonces ella pide que hagan como que la, la recreación de que su novio va a volver a la tierra, entonces la IA novio está feliz porque va a volver a la tierra a ver a su novia, y allí pues se desconecta, ya en la vida real, ella charla con su novio, y este queda con el corazón roto, porque ella le dice, sí, es que yo tenía hasta IA y estaba en un espacio, pero era porque yo estaba muy triste porque tú no estabas, y él es como que, y se pone a llorar, todo dramático, y le dice, yo me tengo que ir, y se va, y yo, ¿por qué? ¿por qué? no entendí, no sé si es que yo soy de piedra, o no sé, pero no entendí el por qué tanto drama, entonces él se va, se va, y ella decide perseguirlo, y le da un abrazo, entonces no queda ahí como claro al 100% de si van a seguir juntos o qué onda, que yo digo, pues sí, porque ya ella cerró lo de la IA, y ya le explicó por qué no seguirían juntos, pero no lo sé, y básicamente, bueno, así es como en teoría acaba la película, porque al final hay una escena post créditos, donde el chico encargado de las IA le dice a su madre que si puede charlar con alguien en videollamada, y ese alguien en videollamada es el supuesto padre de él, que ahora oficialmente ya falleció, y está siendo interpretado por esta IA, y cuando él se lo pone a su madre, ella es como que, eh, qué onda, y él le dice que, ah, ya descubrí todo, y entonces efectivamente ahí donde se confirma, que su madre si había tenido un amorío, y que pues ese era el padre biológico del muchacho, y ya, y acaba la película, que a alguien le importaba eso, pues a mí no, no sé para qué era la necesidad de añadir cosas que no eran relevantes en la historia principal, pero así es como acaba esta historia, sé que tiene muchos problemitas más, sin embargo, yo sí la disfruté, no puedo quejarme, porque siento que tuvo más cosas buenas que cosas malas, pero sí tuvo muchos problemas en su desarrollo, como dije, no sé para qué añadían ciertas cosas que no importaban como tal en la trama principal, que a veces se añade como para alargar un poco la historia, pero acá no era necesario, la película llega a durar casi dos horas, sin esas escenas, pues tampoco es como si hubiera quedado de una hora, pero de cinco estrellas le voy a dar tres, no es una mala película, está bastante entretenida, hubiese preferido que fuese desarrollada de manera de un mini drama, pero pues es lo que es, y pues básicamente esto vendría a ser todo por hoy, y nos vemos en la próxima, chai!